Edgar Ovidio y Nicolás Humberto, ambos de apellido González Ostorga, enfrentarán fuera de prisión el proceso judicial en su contra por el delito de homicidio agravado en contra del agente policial Gabriel Ángel Cortés Martínez. El asesinato del policía ocurrió el martes 27 de agosto en el kilómetro 19 de la carretera troncal del norte, en el municipio de Guazapa, de San Salvador. Según la versión de los hermanos González, dispararon en defensa propia porque iban de sacar dinero del banco y creían que el agente los iba a asaltar sin saber que era policía. Ellos sostienen que el policía les hizo señales de que sacaría su arma de fuego y por eso le dispararon. La jueza del caso determinó que los hermanos González deberán cumplir con algunas medidas como presentarse ante el juez de instrucción cada vez que lo requieran y tienen prohibido salir del país o cambiar de residencia. Según el abogado de la defensa, Carlos Rodríguez, la jueza decidió que los acusados salgan de prisión porque colaboraron con la justicia al quedarse en el lugar del homicidio. Habían ido a sacar ese dinero precisamente para eso, para asaltar una cuenta, un gasto que habían tenido ellos por una privación de libertad de la cual había sido víctima un tío de las dos personas. Eso se va a aprobar en el transcurso del proceso. El caso está en un tribunal de A. de Zacate y Coluca, todo eso se va a agreglar. ¿Ellos se quedaron ahí? Ellos llamaron por teléfono y cuando iba el patrullo de la policía, que ya sabían que había habido eso, ellos hicieron parado. Uno de mis clientes le hizo parado y le digo al policía, mire ahí pasó esto, esto, esto. Ellos nunca huyeron de lo que ahí se quedaron. Y andaban en motocicleta, en motocicleta. Ellos estaban, ellos pudieron huir de lo que se quedaron en motocicleta. Con imágenes y reportes de Francisco Hernández, este es un informe de laprensagrafica.com.